Los trabajos que se realizan en la construcción del nuevo viaducto Barreiro El Salto avanzan significativamente. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a través de la empresa constructora Eduardo Jalil, lleva a cabo la ejecución de la obra en un 50%, cuyo monto de inversión es de 9.728.932 dólares, la misma que comprende la segunda fase de la rehabilitación del acceso norte a la ciudad de Babaoyo, bajo un monto de 22.601.629 dólares. Las autoridades de esta dependencia realizaron un recorrido para verificar los avances. En la actualidad ya tenemos terminado lo que es el arco de acero, estamos con la armadura central y próximamente empezaremos ya todo lo que es la viga principal del puente y también procederemos a colocar las péndolas del puente. Este segundo puente, cuya longitud es de 132 metros, está ubicado sobre el río Catarama. Hasta la fecha se ha realizado la construcción de pilas y estribos, fundición de tableros de los viaductos, montaje del arco de acero, entre otros. Sin embargo, las autoridades dieron a conocer cuál sería la incidencia si llegase el fenómeno del niño. En el estado en que se encuentran los trabajos no vamos a ser afectados, a no ser que sea de unas características catastróficas, podría algo repercutir en lo que significa la obra falsa que tenemos aquí para la construcción de la loza. La obra de este viaducto se prevé culminar en noviembre de este año y su capacidad será soportar 40.000 vehículos. En Los Ríos, Luis Felipe Varela, Ecuador TV.